La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, hoy es viernes, viernes de trabajadores en el Radar de los Barrios, viernes del Radar Laboral. Estamos escuchando a Pablo Zambrano que nos estaba haciendo una relación de los próximos encuentros, eventos, espacios donde el movimiento sindical, donde el movimiento laboral venezolano se encuentra, a pesar de las presiones que desde el poder se ejercen para dividir al pueblo venezolano. Ahora, hubo otro evento en fecha reciente, fuera de las fronteras de nuestro país, que tiene una importancia grande para nosotros, porque tiene que ver con la dinámica del movimiento sindical internacional en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Allá en Ginebra hubo esta reunión y ahí estuvo Marcela Más, pero cuéntanos Marcela. Sí, se trata de la reunión que se hace periódicamente del Consejo de Administración de la OIT y en esta oportunidad se examinó el documento, el informe que hizo la misión tripartita de alto nivel, que estuvo a finales de enero este año en Venezuela. También estaba ya el compañero Manuel Cova de la CTV y se presentó Carlos López, vicepresidente de la Central Socialista. Es importante dar los detalles, el informe está para que cualquier compañero que le interese en la página de la OIT y cuando se dio lectura a este informe por parte de la presidenta del Consejo de Administración y se plantearon las conclusiones, entre las cuales lo más importante para los trabajadores es que se habla de una mesa de diálogo tripartita, cuya presidente sea una persona equilibrada, que no esté de alguna manera vinculado con ninguno de los sectores, que sea un proceso de inclusión para todos los sectores sindicales, etcétera, etcétera. Eso es lo más lo que nos importa porque esta misión que vino al país tiene que ver con una queja que presentaron los empleadores en el año 2010 para la cual se había acordado una comisión de encuesta que es lo más grave que existe a nivel de la OIT y nosotros decíamos en esa reunión de los trabajadores, porque es importante que se sepa que los tres compañeros representantes de los trabajadores tomamos la palabra previamente a la lectura del informe solo en la comisión que representa al grupo de los trabajadores que durante 14 años y gracias a nuestra participación había venido apoyando de alguna manera que no se utilizara el escenario de la OIT como instrumento político contra el gobierno y queremos por eso reafirmar hoy. El tema de la OIT no es político, no es que ahora van a decir, no, es que los dirigentes sindicales son políticos, en Venezuela no hay libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, no existen los 3.000 que ha dicho Chubo, eso es falso. No, sí existen y es así lo manifestamos nosotros porque nosotros tuvimos parte en el 2011 y justamente lo recordamos en esa reunión, fuimos dos compañeros, José Lege y mi persona de Únete, a plantearle al grupo de los trabajadores que una medida como una comisión de encuesta era excesiva y bueno, logramos sensibilizar como siempre logramos el apoyo de los trabajadores del mundo y bueno, se revirtió la medida, pero el canciller de la época, y voy a repetir mi cédula porque no quiero comprometer a nadie, 5541174 Nicolás Maduro, negoció directamente con la OIT una misión tripartita de alto nivel, que fue esta que vino, que además tiene carácter vinculante a todas sus conclusiones y decisiones, fue el gobierno, fue Maduro, fue el que hoy es presidente, el que acordó esa misión, no fuimos nosotros, nosotros nos opusimos a eso y lo decíamos y nos tocó entonces expresar allí inclusive que a los tres días de haber salido del país la misión, bueno, detienen al secretario general de la FUTE, de la Federación Petrolera, y no solamente a él, sino a ocho trabajadores chavistas, militantes de la Central Socialista y del PSV que salieron a apoyar, a boda porque se estaba defendiendo y se estaba entregando un comunicado en la puerta para impulsar el contrato colectivo que por supuesto el presidente de la Federación, que ya ustedes nombraron, no tengo por qué seguirle haciendo propaganda, había paralizado conjuntamente con la industria petrolera. Bueno, en este sentido, también denunciamos el hecho de que a la Unión Nacional de Trabajadores en las oficinas que tenemos desde hace más de ocho años, fueran allanadas, fueron expropiados e incautados todas nuestras pertenencias materiales, pero sobre todo el archivo de militancia por parte del gobierno. El compañero Manuel Coba también intervino, haciendo sobre todo algunas percepciones técnicas de lo que sería esta mesa de diálogo, y, bueno, lamentablemente el compañero Carlos López habló del paraíso que representa hoy Venezuela, de que el CNE no dirige los procesos electorales, que el mejor ejemplo es él, y dijo públicamente además que no fue el gobierno quien nos quitó la oficina, que fueron ellos. Y bueno, confesión de parte, relevo de prueba. Pero lo que más nos llamó la atención fue la intervención del vocero del gobierno, el viceministro de no sé qué cosas del trabajo, laborales, ahora tienen un poco de títulos ahí, que intervino y que llegó hasta a expresar en ese momento que cuando un militante, un representante de algún empresario o de algún trabajador tuviera un resfriado, acudiría a la OIT. Eso, por supuesto, y el tono en que lo dijo molestó muchísimo, y sobre todo a los trabajadores. El gobierno se negó en todo momento del día lunes, que fue que sucedió esto, a acatar el informe y se negaron, bueno, de manera categórica y contundente. Nosotros, convencidos de que esto iba a ser una realidad, salieron muchos gobiernos, es cierto lo que ellos dicen, muchos gobiernos salieron a apoyar, sobre todo los gobiernos de América Latina, donde por cierto, en los gobiernos progresistas, es donde más hay persecución a la libertad sindical y la negociación colectiva, lo tenemos que decir, porque esa es la realidad que vivimos. Y bueno, el día miércoles, el día jueves, ya yo estaba prácticamente de regreso, bueno, nos informaron que se leyeron las conclusiones, se le impuso al gobierno, se le insta al gobierno para que junto con los factores sociales, se instale y se dé ejecución a todo el plan que está señalado en este informe. Y sobre todo, al tema del diálogo tripartito, esto va a ser analizado en el Comité Libertad Sindical de mayo y junio. Por más que el gobierno bataleó, ese es un escenario tripartito. Y por primera vez, no hubo un solo trabajador del mundo que saliera en defensa de este proceso revolucionario, que tiene una cobertura muy grande, a la cual, por cierto, nosotros contribuimos a nivel internacional a que se protegiera, porque el tema, mis queridos escuchas, usuarios, no es político, es sindical. Es violación de la libertad sindical, de las negociaciones colectivas, es criminalización de la protesta. E incluso le dijimos a los representantes internacionales allí, mire, hay una denuncia que hizo el compañero Iván Freites aquí, con relación al incumplimiento del convenio 155, que es lo que origina, que después lo destituyan y lo estén juzgando como terrorista, que bueno, que tenemos que activar, y nosotros proponemos desde la UNED, entonces, por primera vez que Venezuela aparezca en la lista, pero vamos nosotros a preparar nuestro propio caso de los trabajadores, igual que con el convenio 81 de la inspección del trabajo. Nosotros pedimos inclusive la intervención directa del director general de la OIT, porque tenemos ocho jóvenes padres de familia, presos políticos de este gobierno, que son los trabajadores de Civechi, una empresa mixta, china-venezolana, cuyo gerente venezolano está acusado de estafa, y bueno, que califican ahora el código procesal penal o la ley del trabajo. No sé qué nuevo mecanismo jurídico tenemos en el país, donde ahora organizar un sindicato se le llama asociación para delinquir y discutir un contrato colectivo terrorismo. En todo caso, queremos decir que este gobierno, después de 14 años, fue derrotado en la OIT por su soberbia, su prepotencia. Nosotros planteamos, inclusive el compañero Manuel Icova y yo, que estamos juntos en el tema de la unidad sindical, estamos dispuestos a que haya una reunión aquí con los trabajadores, que esté el embajador Valero de por medio. Yo me reuní largamente con él, planteando lo que dicen nuestros compañeros de Únete para la Conferencia Nacional de Paz. Pero no, la soberbia, la prepotencia, el creer que, bueno, que tienen todos los derechos a vulnerar a los humildes y a los excluidos, porque los trabajadores somos parte de esos excluidos y de esos humildes. Por eso sí vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle para evitar los 7.000 despidos de los centrales azucareros porque hay quien fracasó el gobierno. Vamos a salir por el aumento general de sueldos y salarios para que se discutan las contrataciones colectivas. Y aquí no se trata de pedirle un carné político a cualquier trabajador que salga a la calle, que jamás lo hemos hecho. Y por eso se nos acusa y se nos dice que somos de derecha o que nos fuimos con la oposición, cuando lo que genuinamente está en juego en este país es el futuro de las organizaciones sindicales y de los derechos adquiridos por los cuales murieron muchísima gente en este país. Y el futuro de las empresas, Marcelo. Así es. Y el futuro de las empresas. Tito Blanco, de la CTV, ¿qué va a pasar en este país cuando el gobierno, como es previsible, haga caso omiso de esa exhortación, de ese llamado, incluso con fuerza vinculante que hace la OIT para restablecer el tripartismo en la discusión, no solamente de lo salarial, sino en la regulación de las relaciones entre los actores sociales de la producción? ¿Qué piensa desde el ángulo de la CTV sobre este tema? Fíjate, yo en principio quiero señalar que empato una cosa con la otra. Esta creación de las milicias obreras, o ese desplante periodístico del presidente de la Central Socialista Bolivariana de activar las milicias obreras fundamentalmente en el sector público y después trasladarlo al sector privado, ese proceso de intimidación tiene que ver con ese incumplimiento que viene de esa resolución de la OIT. Esa derrota que se le aplicó, que lo hicimos los trabajadores de paso. Tú dices que es futurista entonces. No, yo creo que eso está combinado, porque esa noticia sale hoy y ayer, ayer fue que decidieron allá en la OIT. O sea, eso está combinado, Carlos López lo llamó y le dijo mira, tenemos esto, o sea, actívate de una vez, porque eso está fríamente calculado como una manera de intimidar a los trabajadores del sector público a que no salgan a manifestar por las cosas de los contactos colectivos del sector público. Y en el sector privado también van a intentar hacerlo. Nosotros de plano, de plano, rechazamos este intento de militarizar a la clase de trabajadores, en primer lugar. Segundo, eso se combate con calle, con conciencia de clase y con calle. Y aquí la única solución de esto tiene que ser la calle. Ya nosotros en la unidad de acción sindical hemos planteado que después de este evento, este evento de unificación de criterios sindicales, lo que viene es simplemente calle. ¿Calle para qué? Para enfrentar esta situación de la medicina obrera. Calle para enfrentar que la ley de seguridad social que esté en la Asamblea Nacional, que es lo que está pendiente del presidente de esta central sindical, de ver cómo logra sacar esa ley de seguridad social de allí. El aumento general de sueldos y salarios, la situación que hay con la inflación. O sea, nosotros vamos a pelear en la calle eso. No solamente el primero de mayo. Antes del primero de mayo, aquí los trabajadores tienen que salir a la calle. Vamos a acompañar a la gente de la salud, vamos a acompañar cualquier actividad. O sea, haga que la haga del sector sindical, nosotros vamos a acompañar esa actividad de calle y de lucha para tratar de corregir la situación que hay en materia económica en el país. Si el gobierno pretende intimidarnos con eso, nosotros sabemos cómo responder. No vamos a tener enfrentamientos entre los trabajadores, pero nosotros sabemos cómo responder. Esas milicias obreras se acaban con organización, con unidad de lucha y unidad de clase en cada centro de trabajo. Y Bolira, ¿qué crees de eso? Bueno, yo pienso que antes de llegar ya están derrotadas las milicias obreras dentro de los espacios de los trabajadores, porque los trabajadores están muy claros en lo que tienen, en lo que quieren y en lo que buscan. Estas milicias obreras es una cuestión de intimidación y los trabajadores no aceptan intimidación ni de milicias obreras ni de los patronos. Es un hecho, por ejemplo, lo que viene sucediendo y lo decía Marcela antes, con la flexibilización negociada, donde ya el sector público lo está haciendo. Pues ya ellos flexibilizaron, violentaron de manera impune lo que es la estabilidad laboral y su mismo decreto. Cuando, por ejemplo, en Cante B se están cometiendo en este momento una cantidad de despidos injustificados que tú los llevas al ministerio, el ministerio no actúa, y entonces, bueno, los trabajadores de la Cante B van a estar en la calle reclamando su derecho. Entonces, ya esa flexibilización por la vía de los hechos está en el sector público. No es solamente la Cante B, es cualquier parte del sector público donde actúan con impunidad, no le hacen caso a su misma estabilidad dictada por el presidente obrerista, que en este momento, cuando los trabajadores están sufriendo, no sale a defenderlo. Y al contrario, lo que sucede, por ejemplo, en el transporte, conversando ayer con algunos compañeros del transporte, en vez de resolver el problema de estos trabajadores con lo que les está sucediendo con su vehículo, que no hay repuesto, que no hay caucho, que no hay batería, que no tienen posibilidad de resolver su problema personal, él les pone en la vía una gran cantidad de autobuses para eliminarle, como decía alguna vez el otro, su modus papendi. Competencia desleal. Competencia totalmente desleal. Entonces, yo creo que ya llegó el momento, y un poco le iba a decir al amigo Tito y a la amiga Marcela, no solamente de estar en la calle acompañando a todos los trabajadores de cualquier sector, a esos estudiantes que están dando la vida y nos están dando a todos los trabajadores de todo este país una clase de lucha que a veces, bueno, da hasta pena no estar ahí al lado de ellos tragando esas bombas y llevando palos junto con ellos allí, de cómo puede hacer este movimiento sindical nacional, todo el movimiento sindical, en unirse a esta lucha en función de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Igor Lira, de los trabajadores telefónicos, esa fue su voz. Ahora, Pablo Zambrano, danos tu visión, tu visión, digamos, de resumen de lo que han sido los temas tocados en el radar laboral de hoy y la mirada prospectiva. Por supuesto, en dos minutos, porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, Chú, interesantísimo todo esto, la situación internacional, los eventos que tenemos de la unidad de acción sindical, de la salud, la actividad en el sector telefónico. Estamos activos los trabajadores en Venezuela y más allá de eso también, que vamos a ir a la calle porque siempre estamos. Nosotros en salud le hemos dado respuesta a todos los intentos que ha hecho este gobierno y no los hemos dejado ni los vamos a dejar y vamos a seguir luchando porque en Venezuela exista un sistema digno que conlleve a que ese derecho a la salud y a la vida se le dé a los venezolanos y vamos a recorrer el país, vamos a levantar la morada a todos los luchadores sociales de Venezuela precisamente para luchar contra las injusticias que se viven en este país juntos y precisamente todo lo que estamos haciendo va hacia esa vía, Chubo, juntos, en la lucha y por eso de alguna manera nos estamos encontrando. Para nosotros acá en el Real de los Barrios es un honor y un privilegio tener esta posibilidad de contacto, lo hemos dicho siempre, lo decíamos del ámbito comunitario, lo ratificamos del ámbito sindical, los movimientos sociales tienen que ser autónomos, autónomos con respecto al gobierno y autónomos con respecto a los partidos. Los movimientos sociales tienen que ser expresiones que se deban a sus agremiados, que se deban al pueblo y eso es lo que estamos viendo hoy acá con Únete, con la gente de la CTV, con Igor Lira, con Pablo Zambrano y en esa medida y en esa dirección se irán contando con nosotros como aliados incondicionales. Esto fue el Radar de los Barrios, trabajamos en el equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios de Radio Caracas, Radio Coordinó en la parte técnica y el exadonis. En el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez en la gerencia de producción, Claudio Acamperos en la gerencia de información, Javier Pérez Díaz en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo te besen cuando llega el agua. Allí sigue encendido El Radar de los Barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM